Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que ¿Quieres saber cómo jugar gratis al juego Overwatch en PC y consolas? Supongo que la mayoría conoceréis el juego Overwatch, el exitoso shooter en primera persona de la desarrolladora Blizzard. Este juego lleva tiempo con una buena base de jugadores que siguen enganchados a este juego no solo por su jugabilidad, sino porque no ha parado de recibir contenido gratuito, desde personajes, mapas, algún modo y cosméticos asociados a eventos. Este constante soporte ha conseguido que siga haciendo un juego con una base de jugadores muy alta. El año pasado la desarrolladora Blizzard dio un paso más y empezaron a crear los eventos de historia. Overwatch es un juego multijugador, pero tras su jugabilidad nos encontramos con un gran universo que se cuenta a través de cómics y cortometrajes de una enorme calidad. Durante las últimas semanas han ido apareciendo una serie de eventos en forma de misiones de historia, ya que el juego no tiene modo campaña. El último evento se llama Tormenta Inminente y es una misión de historia protagonizada por Tracer, Whiston, Genji y Mercy. Nos encontramos en las calles de La Habana y Tracer liderará un escuadrón formado por Whiston, Genji y Mercy para capturar un alto cargo de la organización Talon. Durante esta misión cooperativa se podrá conseguir más de 100 objetos de la anterior edición del evento y otros muchos nuevos como gestos, grafitis y jugadas destacadas. Tormenta Inminente será el tercer evento de historia y estará por tiempo limitado hasta el día 6 de mayo. En este periodo de juego gratuito estará disponible el juego en su totalidad, incluido el último mapa de París y el último héroe en incorporarse, Baptiste. Además, todo el progreso se quedará guardado para una posible futura adquisición del juego. Para poder jugar de forma gratuita podéis acceder a la web del juego que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo y seguir los pasos que os comentan en la web para elegir en qué plataforma deseas descargar el juego Overwatch. Vas a la parte de abajo del todo, de la página web que tienes el enlace aquí y ahí eliges si lo quieres el juego en PC, para Playstation 4 o para Xbox One y te explican cómo conseguirlo. Este periodo gratuito estará disponible hasta el día 23 de abril. El juego Overwatch es completamente online, pero que gracias al constante apoyo por parte de Blizzard con contenido gratuito y la ausencia de micropagos, el juego Overwatch se ha convertido en todo un éxito además de llevarse el premio a juego del año. Así que aprovecha y ponte en marcha porque este juego se merece que lo pruebes si aún no has jugado a él. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.